Que ahora es consciente con esto Parada y neguita canción Proyecto B.S.A.L.I.V.A. Y es que lo que pasa es que Yo sintiendo que Yo sintiendo algo por alguien también Lo que pasa es que estoy Quiero borrar por ella ya Yo me enamoré Yo me enamoré Quiero tu como que la Pero siento creo que La quiero yo me enamoré Pero es que creo que siento que Y si la quiero está tan hermosa Preciosa ya la vi pasar Yo que la quiero creo que me enamoré De ella es tan bonita La quiero de verdad Me di cuenta Si la quiero que si la amo ya me enamoré Es que si siento que la quiero Es tan hermosa Es tan hermosa Es tan hermosa Es tan hermosa ¿Cuál es tan hermosa Es tan hermosa